Bueno, nos piden encontrar la derivada de la siguiente función, y igual 1 sobre logaritmo natural de x más logaritmo natural de 1 sobre x. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir la función de forma que no tengamos el logaritmo en el denominador, sino que tengamos el logaritmo, digamos, en la parte del numerador. O sea, vamos a subir ese logaritmo, lo podemos subir como logaritmo en el x a la menos 1, y en este caso, si tenemos logaritmo natural, miren, podemos usar la propiedad de logaritmos que nos dice que logaritmo natural de 1 sobre x es lo mismo que logaritmo natural de x a la menos 1. Inclusive, como tenemos una propiedad que nos dice que logaritmo natural de a a la x es, x logaritmo natural de a, entonces vamos a tenerlo, logaritmo natural de x a la menos 1 menos logaritmo natural de x. Miren, una forma más fácil para derivar. Ahora sí, vamos a encontrar la derivada de y', miren, tenemos una función a la n. La derivada de una función a la n es el exponente que baja, menos 1, logaritmo natural de x, le restamos 1 al exponente, o sea, menos 1, menos 1, menos 2, y multiplicamos por la derivada de la función. La derivada de logaritmo es 1 sobre x, luego seguimos con menos la derivada de logaritmo que es 1 sobre x, y con eso entonces terminamos. Podemos escribir la función de una forma, digamos, un poco mejor, nos va a quedar menos 1 sobre el logaritmo natural de x, todo al cuadrado, que multiplica a x, miren, a esta x de acá, menos 1 sobre x, y podemos dejar la derivada expresada de esta forma. Entonces rápidamente, aquí lo que hicimos, antes de proceder a derivar, es aplicar algunas propiedades algebraicas que me permitieran no tener cocientes. Entonces tenemos logaritmo natural de x a la menos 1, más logaritmo natural de x, este era logaritmo natural todo completo a la menos 1, este es logaritmo natural de x a la menos 1. Aquí usamos esta propiedad, donde el logaritmo natural de a a la x es x logaritmo natural. Entonces pusimos este menos 1 a multiplicar al logaritmo natural, y ya derivamos, recuerden, la derivada de una función a la n es el n que baja, la función a la n menos 1, por la derivada de la función. Recordemos que la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x, porque hay una regla que nos dice que la derivada de logaritmo natural de una función de x es la derivada de la función de x sobre la función de x. Miren, aquí la función es muy simple, es x, por eso es el denominador, y la derivada de x es 1, entonces por eso es 1 sobre x. Luego aplicamos entonces para este caso esa propiedad, y luego para este igual, exactamente lo mismo, aquí simplemente tenemos que derivar logaritmo, que era 1 sobre x y ya, reescribimos la expresión para que nos quedara una forma, digamos, en algunos matemáticos más elegante, y es que no nos queden exponentes negativos, entonces tenemos logaritmo natural a la 2 abajo en el denominador, recuerden que a a la menos b es lo mismo que a a la b, esa es la propiedad que utilizamos acá, tenemos esto, esta x que queda en el denominador, denominador, y por último, pues esta expresión menos 1 sobre x. Con eso entonces terminamos esta derivada.